El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con usted de José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte. Saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, hoy vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones del día del viernes 3 de marzo del 2017. Aquí están las noticias. En Medellín, Impacto estará en la feria de las dos ruedas, llevándole todo lo de la industria de la moto en Colombia, con los expositores, las novedades, los seis pabellones, en esta gran feria de la ciudad de la eterna primavera en Medellín. Este policía de apellido Martínez es una vergüenza para la policía, que requiere apoyo de los ciudadanos de bien, pero acosa a los ciudadanos. Sería que ocultaba algo y se molestó porque un ciudadano lo estaba grabando y le sacó un parteris que por utilizar dispositivos móviles mientras conducía. ¿Qué tal? En Florida Blanca, mientras los bomberos atendían una emergencia en Lagos 2, dos ratas en moto se robaron la fuente de poder de la quijada de la vida. Lo malo es que no les sirve sino sólo a ellos. La fuente de poder puede estar en manos de cualquier inescrupuloso reducidor, que si la tiene es mejor que la devuelva o denuncia si se la van a vender, porque la policía ya les hizo seguimiento a los ratas y pueden capturar hasta quien la tenga. Los distribuidores de estupefacientes en los municipios... En Río Negro y El Firón, los burros se quedaron sin el pasto. Estas personas fueron capturadas en una finca que tenía cinco hectáreas de marihuana. Les cogieron 400 kilos de marihuana que estaban empacando, lista para distribuir en esos municipios. El secreto dicta que los bares y discotecas en Bucaramanga... En Bucaramanga, la alcaldía recortó en una hora la rumba, discotecas, restaurantes, panaderías y cafeterías, pero el primer sábado de cada mes podrán atender hasta las cuatro de la mañana. Comerciantes dicen y piden que se dejen como estaba. El lunes, sin embargo, realizarán la protesta. Este accidente ocurrió en la carrera 15 con calle Sexta, un motociclista que manejaba como loca en chancletas. Iba detrás del carro, del Kia, pero cuando el Kia frenó porque cambió el semáforo, este quizás se lo quiso comer y tan de malas que se estrelló. Y ahora tiene que pagar más de dos millones de pesos en daños. Para que no utilicemos el servicio de transporte informal. En Bucaramanga, la policía de tránsito advierte a ciudadanos no usar carros pirata ni mototaxis. Tampoco manejar con licencia suspendida porque los capturarán y los llevarán a la guandoca. En la vía Bucaramanga-Cúcuta, en el kilómetro 4, en Los Miradores, una mujer fue rescatada luego de caer a un abismo. De caer no, de que el novio la empujó. ¿Qué tal ese noviecito? Ella se llama Jessica Torres Velázquez, de 22 años, oriunda de Cúcuta. Y el novio, más adelante le vamos a decir el nombre de este sinvergüenza. Muy preocupados, es un grupo de niñas de... En Florida Blanca, las niñas del colegio Vicente Azuero acusan a un profesor de tocarle las pantas íntimas. Filmaron una carta, pero cuando le pidieron a las otras niñas que si era cierto, dijeron que era que la mamá de una de las niñas las había obligado porque le cargaba bronca al profesor. Así fue que el ejército destruyó en el sur de Bolívar maquinaria ilegal que estaba trabajando en 11 minas de oro en Remedios y San Pablo. Era de la banda Los Urabeños y del Clan de Golfo que han destruido bosques y han contaminado quebradas y fuentes de agua con mercurio y cianuro. Un ciudadano grabó a este taxista que estaba haciendo piratería en la calle 33, o sea, estaba haciendo colectivo. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Albán... En el barrio Albán y a los habitantes se quejan porque un vecino se apropió de la caseta donde guardaban la basura para que la recogiera el carro recolector. Pero los vecinos ahora la arrojan a la vía y a una quebrada que contaminan. Y el dueño del predio vecino de la caseta no quiere devolver lo que se robó. Esta vez las inclementes lluvias que cayeron en el área metropolitana dejaron danificadas... En la vereda La Tachuela, en el alillo vial, un vendaval de brisa y lluvia tumbó un árbol donde dormían las garzas. En horas de la noche se cayó el árbol con los pajaritos encima. Quince murieron y quince pudieron ser rescatadas por la policía ambiental. Bueno, se tiene conocimiento del rapto de una menor en zona rural del... En San Pablo, sur de Bolívar, un trabajador secuestró a una niña de diez años y la tiene en Yondó. El GAU la capturará a este sujeto en las próximas horas porque ya sabe los pasos del tipo y están verificando las cámaras para saber dónde la tienen. Durante varias horas un comerciante miró la más fuerte preocupación... Una humilde vendedora ambulante no se robó, sino que guardó un dinero que se le cayó a un ciudadano y se los acababan de prestarle. Un buen ejemplo para muchas personas que les falta honradez, para muchos ratas y políticos también. En aras de brindar una mejor atención a los santandereanos y de facilitar... En Santander, el trámite de pasaportes podrá hacerse en jornada continua. Desde las siete y treinta de la mañana a las tres de la tarde, los tres primeros sábados de marzo y abril. Comenzamos con el desarrollo de las mejores noticias que ya les hemos presentado en titulares. Después de la pausa para que vayan y le compren a estos anunciantes y digan que van de parte de Impacto. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. ¡Cúmplele a Santander! ¡Cúmplele a Espumas Santander! Forplaz, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas. Ruedas de negocios. Exhibiciones deportivas. Espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Seguimos en impacto con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Aquí está la Feria de las dos ruedas. El evento donde José Velázquez e Impacto les mostrará a los televidentes de toda Colombia cuáles son las innovaciones, las últimas motos que van a salir al mercado, los accesorios, los productos y los expositores en la ciudad de Medellín en la Feria de las dos ruedas. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas. Ruedas de negocios. Exhibiciones deportivas. Espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Saludos a esta hora para Yacid Corredor, para Paula Díaz, César Fernando Muñoz, Jessica Alejandra Amado, el Ejarlista Bendecido también, y para Jesús Alexi Prada Gómez, en Sardinata, que nos está sintonizando, lo mismo Nargis Chacón, Lina Ríos y Esperanza, Valbuena López, Maderlein Zinin García y Sandy Blanco en Girón, que nos están sintonizando. Veamos ahora cómo, en el retorno, allá del, más arriba de las colinas, de la Universidad de Santander, el desorden que forman los taxistas. Mire cómo forman el desorden cuando la gente quiere coger un taxi. Resulta que encuentra todos los taxis invadiendo y los taxistas haciendo desorden. Esto fue grabado por un conductor de un vehículo, quien se cansó de los constantes atropellos que hacen estos señores en nombre de los taxistas, pero que se parquean a izquierda y derecha por la glorieta. Por eso, felicitando fuertemente al comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, porque en el área metropolitana, porque el teniente, desde que llegó, ha puesto el orden. Dice José, el trancón que hacen los taxistas en la UES, en un retorno que hay, se parquean donde les da la gana y son puros taxis los que fomentan este desorden. Por eso, el teniente Jonathan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, ayer mandó operativos y seguirá mandando. Les ha dicho a los taxistas de buena manera, los retiran. Algunos hacen caso y otros no, pero próximamente llegarán con comparender el mano para sancionarlos. Qué bien. Por eso, reporte que nos envía este ciudadano, quien está cansado de ver cómo no hacen caso de estos taxistas. Seguimos en impacto. Recuerde usted que para que usted pueda vigilar su casa, su negocio, a raíz de tanto rata que hay, y usted no sabe quién lo roba y en cualquier momento se le meten, o si se le meten y lo roban, usted tenga una prueba con un video, debe pedir en Lancet Cámaras y Alarmas la línea IP, porque hay una gran variedad de productos que le ofrecen facilidad de instalación, bajo costos y mayor accesibilidad. Llame ya a Lancet Cámaras y Alarmas en el Centro Comercial Bucacentro, tercer piso, y también en el Centro Comercial Gratamira, segundo piso. Si usted compra uno de los productos en Lancet Cámaras y Alarmas por compras superiores a 400 mil pesos, usted se puede ganar este espectacular camioneta van, porque van de la mano usted y Lancet. Por eso convierte las compras en una van libre de impuestos. Compre y aproveche en Lancet Cámaras y Alarmas la recomienda el defensor de la familia de transporte, el defensor de los motociclistas. Ahora veamos a este policía de apellido Martínez. Este señor en la vía Piedecuesta resulta que estaba atendiendo o un accidente o cualquier cosa, y resulta que este señor, cuando un ciudadano estaba grabando el procedimiento, o el estrellado, o el carro que estaba ahí, como se puede apreciar en la fotografía, que se había volcado y que se había pasado tal vez. Ah, pues el policía, como se ve ahí, lo paró y dice que lo sancionó por estar grabándolo. Señor Martínez, ¿usted es un delincuente? O es una pregunta, no es una afirmación, le estoy preguntando. ¿Usted es un buen policía? ¿Usted por qué se molesta? Y a los ciudadanos que les hace una grabación, usted lo sancionó. No, esto, este comparendo, yo asesoré al señor que le sacaron el comparendo y le dije que pidiera la audiencia en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Piedecuesta a la doctora Kelly Gómez. Y además que presentara la denuncia ante el comandante de la policía metropolitana, porque con esta prueba y con el comparendo que él tiene, es prueba suficiente de que el señor también violó el código de policía, porque los ciudadanos tenemos derecho a grabar y policía que se oponga a la grabación de un procedimiento policial o judicial puede ser sancionado hasta con destitución, señor Martínez. Actúe como los policías de bien, porque yo tengo muchos amigos de la policía de tránsito, por no decir que todos, pero no falta una manzanita podrida, señor General Libreros, señor Mayor Coronel López, porque increíble, este policía deben aplicarle el código de policía para que no haga quedar mal a sus compañeros que no son montadores ni abusivos. Increíble, pero esto está pasando y todo marrano tiene su diciembre y también los policías violan la ley y a los que lo violan, pues hombre, toca empezar a judicializarlos. En Suzuki, ¿qué hay ahí en Suzuki? Pues en Suzuki hay la oportunidad de que usted salga con una moto nueva. Por eso en el plan retoma, usted llega con cualquier motocicleta de cualquier marca, de cualquier cilindraje y dice, yo quiero esta. Usted la prueba, se le monta, hace una prueba de manejo, un test drive y Suzuki le da la oportunidad también de que si usted no tiene toda la plata, le financian el resto o le financian toda la moto hasta con 48 meses de plazo. Ven y conoce su próxima moto en Suzuki, en cualquiera de los almacenes Suzuki, en la carrera 27 con calle 52, carrera 15 con calle 24, o en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Río Negro, en cualquiera y Sabana de Torres también Suzuki le da la oportunidad de que usted compre un espectacular moto. Seguimos en impacto. Ahora veamos, saludo motero para Noemí Amaya Sartén, Caracas, Venezuela. También vamos a saludar a esta hora a los televidentes que se comunican con nosotros. A ver quiénes son. Bueno, lamentablemente aquí me salí de la aplicación. Carajo, a mí me atropella la tecnología todavía. Pero bueno, quiero saludar a esta hora a Palabra de Vida y a Ricardo López, que están en sintonía en este momento. También para María Lili Rujere Franco y Luis Lorenzo Rodríguez Hernández. Para Álex Serrano, que también está en la sintonía. Y comentan todas las publicaciones de José Velázquez y no son ofensivos. Porque también el Código de Policía, ahora que haga bullying o matoneo por internet y palabras ofensivas, no solamente se expone a una pena de prisión de 8 a 15 años de cárcel, sino también a que lo sancionen con el Código de Policía de una manera rápida y directa. Muy bien por los que son respetuosos en las redes sociales. Pero es que en las redes sociales comentan unos que parece que fueran delincuentes con un lenguaje de cantarilla y ñeros ofensivos. Como lo que me han hecho. A mí me han hecho mucho matoneo estos días por lo de los perros. Por lo de los perros. Yo defiendo los animalitos. Yo quiero mucho los animales. Lo que no quiero es a los dueños irresponsables. Que sacan a la mascota, la sueltan en un parque, que se hagan donde quiera. No le recogen el excremento. Son perros peligrosos. Imagínense lo que dice un televidente. Que en el parque de los niños todos los domingos hay sujetos que van con los perros, los sueltan y ellos llevando a los niños. Y que tal que un perro de esos ataque a un niño en el parque de los niños. Es el parque de los niños, el parque de los perros. Por eso le pedimos al alcalde y a la secretaria de gobierno, a la doctora María Adela Pulido y al comandante de policía, que instalen cámaras de seguridad en los parques. Que con esas mismas cámaras reúnan el material probatorio para que ya conociendo quiénes son los que dejan los perros así, pues les apliquen el código de policía y también lo sancionen. Qué bien. Saludos para Catanita Floristería, para Jairo Andrés Falcón y su esposa Leidy. También para Javiana Pinzón, a Fabiola Cardoso Guevara, a Elicalizandra Valencia Jiménez. Bueno, a todos los televidentes, Renzo Mora, también está en la sintonía. Todos nuestros amigos. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Vean cómo en Florida Blanca, mientras los bomberos atendían un incendio, una emergencia, perdón, no sabemos si es incendio, en el barrio Lago 2, llegaron dos ratas en moto. Rompieron el candado donde se aloja una o donde guardan los bomberos la quijada de la vida, que es un aparato que en caso de que se estrelle una persona en un carro y que quede chatarra y no puedan sacarlo, pues con estas quijadas, con la presión que hacen, rompan las latas, rompan el metal y puedan salvarle la vida a una persona. Estos ratas hay que darles duro si se pillan y con esa moto quemársela. Porque no es posible de que hayan robado a los bomberos a los que prestan organismos de socorro. Eso vale muchísimo para las personas que están perdiendo la vida, pero no vale un carajo para la persona que lo va a comprar. Y si lo va a comprar alguien y usted se ve quién lo compró y quién lo robó, pues denuncia eso sinvergüenzas. Mándemelo al privado o llame a la policía y le van a dar una buena recompensa y además para que le demos duro a esas ratas. En medio de su labor, mientras atendían el llamado de la comunidad en el barrio Lagos 2, los bomberos de Florida Blanca fueron víctimas de los delincuentes, quienes hurtaron la fuente de corriente de una herramienta llamada la quijada de la vida, utilizada para rescates en accidentes de tránsito. Mientras ellos están haciendo la labor, unas personas en una moto, se acercaron al vehículo, forzaron, abrieron la chapa y hurtaron la fuente de poder de la quijada de la vida. Debido a esta situación, el subcomandante del cuerpo de bomberos de Florida Blanca hace un llamado a la comunidad para que dé información que pueda dar con el paradero de los delincuentes. El llamado es a que si alguna persona conoce o sabe dónde la tienen, pues que informe inmediatamente, igualmente a las compraventas o las partes que trabajan o venden equipos hidráulicos que se obtengan de comprarla, puesto que no la hurtaron y es una herramienta esencial, no tenemos más en el momento porque es muy costosa y entonces está habiendo falta. Igualmente, ese equipo no funciona sin el resto de accesorios. El caso ya está en manos de las autoridades competentes, quienes esperan poder recuperar el elemento hurtado, cuyo costo supera los 30 millones de pesos. Bueno, pero si se robaron esas cosas y alguien las tiene o alguien las va a vender, pues que la ciudadanía informe, porque no nos quedemos callados, tenemos que denunciar. Saludos a esta hora aquí en los que comentan todo lo que escribe José Velásquez. Bueno, son muchas personas y muchas niñas lindas. Les saludo para Lina Sanguino Pérez en Lebrija. También saludo para, uy, son muchas personas. Para Diego Guito Cartagena, mi amigo, el hijo de Álvaro Cartagena, que nos divierte con el fútbol en la cancha Marte. También para César Pérez en Miami, Estados Unidos. Para Luis Fernando Medina González, mi amigo, que siempre le da, le gusta. Cada vez que ustedes vean impacto en Facebook, dale, me gusta, por lo menos. Si lo ven, porque yo bastante pierdo dos horas de sueño mientras transformo el programa o lo convierto el de aquí, como me lo entrega Nicole, en formato de alta resolución, a MP4, luego subirlo, dura tres horas casi subiéndose a YouTube. Y yo me trasnocho bastante para mantenerlos a ustedes al día y para que ustedes lo puedan ver. También saludo para Álvaro Galvis, Alexander Vargas Correa, Mauricio Castillo, Emilio Sánchez Lizarazo, Pablo Fabio Méndez, mi amigo, el de Huaca, el compañero de fútbol. También para John Jairo Ramos González, Gustavo Lache, Sergio Andrés Rodríguez Bueno, Tatika Torres y Rafael Perea, mi amigo, el médico internista, el doctor Rafael Perea, que trabaja en el hospital militar y tiene su consultorio propio también en Cabecera, en la calle 52. Doctor Rafael, médico internista, de verdad, usted es una bendición y hace mucho, por lo menos todas las personas que necesitamos la salud. Y usted es una persona, un médico honesto, honorable, me encanta eso. En Quirón y Río Negro, los viciosos se quedaron sin el pasto, los burros se quedaron sin el pasto. Pero primero vamos a mostrarle qué es lo que podemos comer rico en carbón y leña. El domingo, uy, mire, usted vaya preparándose con su familia para que invite a su esposa, a sus amigos. Así como hace el ingeniero, mi amigo, Luis Aurelio Prada, de Químicos y Sabores, que invita a comer a su esposa una deliciosa sororriga, o los típicos de la costa, el sancocho de pescado, mojarlas al carbón por 17 mil pesos nomás. El típico santandereano, carne oreada, o también mute con aguacate, 12 mil pesos. El antioqueño, que es cazuela de fríjoles, con qué, la cazuela de fríjoles, ¿qué lleva? Lleva pezuña, carne desmechada, chorizo frito picado, arroz, chip de plátano, aguacate picado, chicharrón, 18 mil pesos, la bandeja paisa con chatas. No con una manotadita de carne molida, sino con chatas, rico. También el típico de la parrilla, costillitas caramelizadas, picada, picada, parrilla mixta. El criollito, que es sobre barriga en salsa criolla y sancocho de gallina, llanera en horno de leña, llanera de res y de cerdo. Bueno, todo lo típico que hay en carbón y leña en el Parque Turbay el domingo. Ya saben ustedes, y aproveche, porque así tan barato y tan rico, ahora con estos precios y cobrando igual al 19%, no se consigue. Se mantienen los mismos precios del año pasado. Veamos ahora sí, los burros que fuman en Bucaramanga hierba, los burros que meten hierba, hermano, de Girón, de Piedecuesta y de Río Negro, se quedaron sin el pasto porque la policía les cayó y los va a meter a la cana a los seis tipos que capturaron. 400 kilos de marihuana les cogieron y cinco hectáreas que tenían cultivadas en Río Negro. ¿Cómo les parece? Los distribuidores de estupefacientes en los municipios de Río Negro y Girón se quedaron sin provisiones para su accionar delictivo. Importante resaltar que son 75 mil 200 dosis de estupefacientes que dejan de ser comercializadas. En las calles de estas localidades no se volverá a distribuir droga ilegalmente. La policía capturó a los responsables de estos delitos. Estas dosis iban a ser comercializadas en el área metropolitana de Bucaramanga y algunos municipios del departamento de Santander. Agentes especializados llegaron hasta la vereda donde se procesaban estos estupefacientes en dosis de por lo menos 50 kilogramos por semana, cuyo valor comercial en el mercado ilegal supera los 300 millones de pesos. Allí fueron capturadas siete personas responsables de estos delitos. En el lugar fueron destruidas mil matas de marihuana y dos mil 300 matas de coca, sembradas en más de cinco hectáreas. Se logra la incautación de cerca de 400 kilos de marihuana. Asimismo, la captura de siete personas, la incautación de tres armas de fuego. La policía decomisó varias armas, grameras y máquinas prensadoras. Los capturados quedaron a órdenes de la fiscalía que los investiga por delitos relacionados con la distribución de alcaloides. Que bien, uy, qué cantidad de pasto para los burros deben estar haciéndoles el agua a los ojitos. Bueno, seguimos en impacto. Yo hago como hizo Juan David y como hizo Nicole, que compraron un delicioso perfume en la perfumería de Químicos y Sabores. Le fueron allá y dijeron, yo uso este perfume, una versión de un perfume famoso. Por favor, deme ese perfume. Tenga, me lo dieron. Muy barato, muy bonito, muy riquísimo el olor. O sea, originales, porque son químicos y sabores. Los expertos en la materia del sabor, el olor original del perfume famoso. Hágalo usted también o pídalo al domicilio 632-3513. Mañana estará abierta la perfumería. Vayan, digan que van de parte de impacto para que los atiendan rapidito y se lo preparen de mejor calidad. Porque hay unos que se equivocan y se van, digan que para otras perfumerías que quedan cerquita del barrio o cerquita de la casa o cerquita de donde voy a hacer las vueltas. No, vayan allá a la calle 33-26-94, junto al semáforo de la 27, en la perfumería de Químicos y Sabores. En Bucaramanga, la alcaldía le recortó una hora al horario de apertura y cierre de los establecimientos nocturnos. Los dueños de estos negocios, de las tiendas, de las cafeterías, de las panaderías, pues no están conformes. Porque imagínese usted que sale de trabajar a las 7 de la noche o 6 y media de la tarde. Va a la tienda a comprar y a las 9 de la noche ya la encuentra cerrada porque la alcaldía les dio la orden de cerrar. Grave. Pero lo triste es que muchos negocios… Aquí hay una tienda que se llama las tiendas OTSO, son mexicanas. Gente que viene de afuera, sí puede vender licor, pueden estar abiertas las 24 horas y aquí no pasa nada. En cambio, a los de aquí, a los de Bucaramanga, a los que generan empleo, a eso sí les toca cerrar más temprano. El decreto dicta que los bares y discotecas en Bucaramanga deben cerrar los fines de semana a las 2 de la madrugada y no a las 3 de la mañana, como venía sucediendo. Los restaurantes deben cerrar a las 12 de la noche y después de la medianoche, las licoreras solo pueden vender a domicilio. En este momento va hasta las 2 de la mañana porque fue un acuerdo que se celebró entre todos los secretarios del interior del área metropolitana. Por su parte, el presidente de la Mesa Sectorial de Bares y Discotecas en Bucaramanga expresa que el decreto afecta notablemente al sector, pues las ventas han disminuido. El decreto 0008 ha tenido un impacto altamente negativo en los sectores de comercio tales como bares, discotecas, restaurantes, billares, licoreras, puesto que la disminución de horario de apertura y de horario de cierre están generando pérdidas en los establecimientos. De modo que nos hemos visto obligados a despedir personal y en algunos casos más graves al cierre de algunos establecimientos. Estamos muy preocupados por la situación. A raíz de los inconvenientes, ayer en la tarde la Secretaría del Interior de Bucaramanga emitió un nuevo decreto en donde se amplía el horario del primer sábado de cada mes, en donde los establecimientos podrán funcionar hasta las 4 de la madrugada. No obstante, los propietarios de los establecimientos comerciales esperaban que la norma quedara como estaba antes del decreto emitido en febrero. Un nuevo decreto que flexibilice y que nos demos gusto todos porque estamos buscando la convivencia y seguridad ciudadana. Doctorcita, usted es muy buena gente, doctora María Adela, usted es nueva berraquera, pero responda a las llamadas, al menos por cortesía, doctora. Usted puede ser la secretaria del Interior, pero usted después de que salga de la alcaldía no va a ser sino como cualquier abogado, como cualquier ciudadano en la calle. Doctora, deje la arrogancia, deje la prepotencia, escuche a la gente. Y no escuche solamente al señor de Fenalco, escuche a los comerciantes, por eso le van a hacer esta protesta, mire. ¿Cuándo va a ser la protesta? El lunes, la industria de entretenimiento de uno nocturno está invitando a todos porque no se perjudica el negocio, se perjudica es la persona que trabaja en el negocio porque una persona que trabaja en el negocio alimenta a una familia. Entonces, ¿quién se perjudica? No la persona, sino la familia. Entonces, los hijos, los tíos, la abuela, el nieto, bueno, todos, hasta el perro deben ir a llevarlo a esa marcha. Todos deben ir porque la convocatoria es en la Puerta del Sol el próximo lunes a la una de la tarde, lunes 6 de marzo, una protesta, una marcha pacífica desde la Puerta del Sol por la carrera 15 y por la carrera 27 diciéndole al alcalde y a la señora secretaria del interior que por favor no jodan a la gente, que dejen trabajar a la gente, que no acaben el empleo, ya que ellos no emplean a nadie, por favor que los dejen, porque es la convocatoria general para los de las tiendas, los de los billares, los chefs, los barman, los taxistas que también se ven perjudicados y le recortan los horarios, los músicos, las cafeterías, las tiendas, los meseros, bueno, todo el mundo, se va a ver hasta las canchas sintéticas, se van a ver perjudicados y deben salir, no que hagan como muchos, que animémonos y vayan y no van, son arrechos eso sí para comentar en las redes sociales, pero no hacen nada. Cuando usted necesite un buen técnico automotriz, guarde este teléfono, ¿cuál teléfono? El del mecánico, el del técnico automotriz Eliud Alvarado, 317-684-4508, usted no puede confiar su carro en manos de una persona inexperta o una persona que le vaya a robar, como hacen muchos, que llegan, le desarman el carro a usted, le cambian las piezas usadas de otro carro por una disque nueva que le pusieron y a usted se la cobran como nuevo el repuesto. No, este señor es honesto, trabajador, es una persona cristiana que le presta un servicio a la gente como demanda Dios, no para servir a los hombres sino para servir a Dios, 317-684-4508, guárdelo porque usted de pronto no tiene carro, pero un familiar, un primo o otra persona o un vecino algún día necesitará un buen servicio técnico, por eso le ofrecen la limpieza de inyectores, la prueba de sensores, ahora también la mecánica de motos, allá mismo en el taller del servicio mecánico 317-684-4508, si a usted se le daña la correa a los tiempos o su carro empieza a que no tiene fuerza como a fallarle, si de pronto le empieza a consumir más gasolines porque los inyectores también están sucios, vaya que le hagan la sincronización, 317-684-4508, Eliud Alvarado Durán, seguimos en impacto. Veamos a continuación, como en la carrera 15 con calle 6, este motociclista mire lo que le pasó, iba como loca en chancletas, el señor del carro vio que cambió el semáforo y el señor del carro de manera respetuosa pues frenó antes del semáforo, ah, pero el motociclista iba como loca en chancletas, quiso quizá comerse el semáforo en rojo, de pronto se le atravesó un carro a otra moto a la derecha que sí hizo el padre también y este quiso pasársele por un ladito y tenga, le pegó al carro y vea como lo dejó y acabó su botico, le va la moto para los patios y ahora tienen que pagar, yo creo que vale como casi dos millones el arreglo de esa defensa, porque no solo es la defensa, es que la partió, mire usted, también las bases de la defensa, el guardabarro, gracias a uno partió lo de esto tampoco, bueno, que le valga menos, pero así sean 100 mil pesos, pero por no conducir de manera responsable, ay Dios, seguimos en impacto. En la carrera, perdón, en Bucaramanga, la policía de tránsito le advierte a los ciudadanos que cumplan con las normas de tránsito, a las personas que no usen el transporte pirata, porque el transporte pirata en caso de un accidente a usted lo dejan botado y no le responden porque no tienen pólizas de responsabilidad civil extracontractual y contractual, solamente tienen el SOAD, pero los piratas son vivos, cuando se estrellan o cuando dejan a alguien en un accidente, lo dejan botado y se van, porque si a usted lo llegan a utilizar el servicio, perdón, el SOAD de esa moto, la moto va retenida para los patios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un proceso judicial, entonces, ¿qué hacen los piratas? ¡Pum! Salen y se van. Por eso la policía hace esta recomendación y también a los que conducen con la licencia suspendida. Para que no utilicemos el servicio de transporte informal, es un vehículo de servicio particular, el cual no está autorizado para prestar un servicio público. Muchas veces necesitamos no utilizarlo, es porque muchos de los vehículos de los cuales están prestando este servicio se encuentran mal de documento, no portan un seguro obligatorio vigente, no tienen una revisión técnico-mecánica vigente, o no han pasado por un taller, al menos para ser verificado previamente para prestar un servicio. Igualmente, conductores con las licencias de conducción suspendidas o canceladas, que en el momento no cuentan con la debilidad para la conducción de estos mismos vehículos. Procedimientos que se realizan con el... que se encuentran prestando un servicio no autorizado, cada particular o un servicio público, es aplicar la infracción de transporte informal, que es la D12, tipificada en el Código Nacional de Tránsito, que nos dice que se debe aplicar una orden de comparendo y la inmovilización del vehículo. La primera vez que se compruebe que se está prestando un servicio no autorizado son cinco días, por segunda vez 20 días y por tercera vez 40 días. Las recomendaciones que les doy yo es utilizar un servicio formal, un servicio donde encuentren ante una actividad o un accidente, un vehículo que le vaya a poder responder con unas pólizas de civil contractuales, que le vaya a poder llevar al médico, si tiene secuelas médicas, tenga las pólizas para que le respondan. Adicional a eso, las motocicletas, es un medio que hoy por hoy es lo que más accidentalidad nos deja en la ciudad y aparte de eso, es un vehículo que es un casco que lo utiliza todo el mundo. No tiene una higiene, es lo que nos debe a nosotros preocupar en el momento de utilizar un vehículo de eso, seguridad e higiene, para nosotros mismos. Feria de las dos ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia, 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37 mil metros cuadrados de exhibición, lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cómprale a Santander, cómprale a Esfumas a entender. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614 más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplas. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. Forplas. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia la consolata del mutil. Dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Gracias a mi amigo Libardo Quintero, Libardo Estupiñán, perdón por lo que dice. José, estamos arrechos con periodistas de medio pelo. Usted sí es original, sin prevenciones. Palante un abrazo. Esa fortaleza solamente me la da Dios las oraciones que ustedes hagan. Muchas gracias. Porque muchos ahora comentan también por el Facebook porque en los programas míos que cómo así que si yo defendía al alcalde que por qué soy tan doble que no es más. No, momentico, disculpen, yo no soy doble. Yo soy el sincero, le canto la tabla al que sea. Yo voy a elegir al alcalde. Apoyo la gestión del alcalde contra la corrupción. Lo que no apoyo es que se meta con la comida de la gente, con el empleo, perjudicando con el pico y placa en el centro. Ahora que dice que pico y placa en cabecera, ahora también dice que recortándole el horario de las tiendas, las panaderías, los negocios. Ahora una panadería que tiene cinco empleados echa tres y se queda con dos. ¿Por qué? Porque como hay horario de cierre y las ventas son en la noche entonces ya le toca echar a esos empleados. Así no. Por eso yo lo soy duro. Yo no soy doble, yo lo que soy es sincero. Y al al alcalde se le digo la tabla. Así como lo defiendo también lo ataco por las cosas que hagan malas. Eso es ser un periodista frentero sin miedo y vendido. No soy vendido. Ni tampoco porque defienda al alcalde y porque soy amigo del alcalde y lo ayudamos a elegir quiere decir que es que yo tenga que alcahuetearle todas las cabronadas que hacen. No señor, así no es. Cosas son como son. Ahora sí estoy arrecho, juez madre. Bueno, seguimos. Juez madre no es una grosería, ¿no? Grosería es la otra. Bueno, ya está. En la vía Bucaramanga-Cúcuta en el kilómetro 4 ¿qué tal el noviecito de esta muchacha de Jessica Torres Velázquez de 22 años orionda de Cúcuta? Estaba con él, se consiguió de novio un Ñerito. Es que las muchachas también son pendejas y se buscan el mal ellas mismas. Se fue disque para el mirador en el kilómetro 4 de la vía Cúcuta a mirar disque la ciudad bonita y hablar con el Ñerito y resulta que el Ñerito en un ataque de celos o de rabia la niña estaba sentado para ver en la barda y la empujó al abismo. Dios no tuvo fracturas pero sí tuvo bastantes laceraciones y contusiones. Menos gracias a Dios la rescataron los bomberos porque la niña no se podía parar. Mire, cayó el potrero abajo al lado de las vacas. ¿Qué tal esos noviecitos que se consiguen? Si usted quiere saber el nombre del ratica que la empujó vaya a la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga y verá que ahí ya la encuentran en el Facebook. Ahí le dicen el nombre y usted puede buscar el perfil del noviecito que la empujó, ¿no? Como para que fuera cuñado mío el maldito miserable ese. Y se llevaba una cascada ahí en Barrecha. No se les olvide que Suzuki le tiene la oportunidad de que usted cambie de moto. Por eso, si usted tiene una motocicleta de cualquier marca vaya a Suzuki de cualquiera de los almacenes de Suzuki en Santander, en Sanquil, Barranca Bermeca, Florida Blanca, Piedecuesta, Puerto Huille, Sabana de Torres, en cualquier parte. Yo aquí en Bucaramanga le recomiendo que vayan a la carrera 15 con calle 24 o a la carrera 27 con calle 52 o González Valencia porque es que le dan el crédito directo para que usted salga con una moto nueva de cualquier marca. Llévesela y a él le entregan la Suzuki. Si usted ya no ha manejado esa moto, a él le tienen una moto test drive, o sea, para que usted pueda manejar esa moto, cicleta, y si le gusta, pues que la compre una parecida. entonces se la dan nueva con matrícula y todo, crédito 48 meses, le dan bonos de retoma, le dan plata para que la compre. Aproveche todo en Suzuki con esta gran promoción. Seguimos en Florida Blanca. ¿Qué tal estas niñitas? Una mamá o una madre de familia dice que a su hija, dice que un profesor le tocó las partes íntimas a la niña. Entonces, la mamá buscó a otras niñas, hizo una carta y puso a firmar a las niñas diciendo que las niñas habían sido discausadas por este profesor que lleva casi 37 años de servicio. Todas las otras alumnas del colegio salieron a defender al profesor, los profesores y otros padres de familia. Pero sería bueno que investigaran el caso porque si el profesor es culpable, pues sí, que lo judicialicen. Pero si el profesor es inocente, a esta señora que hizo firmar la carta a esas niñas, la metan a la cárcel porque no se le puede dañar la honra a una persona si no es culpable. Preocupados es un grupo de niñas del colegio Vicente Azuero donde a través de un escrito porque esa es la prueba que tenemos hasta ahora manifiestan que hay un docente que ha abusado de ellas tocándole las partes íntimas. Lógicamente que eso nos pone y nos alerta para hacer la investigación inmediata. Ya fue erradicado esa queja ante el control interno disciplinario. Los papás ya erradicaron también esa queja ante la Fiscalía General de la Nación. Entre tanto la Secretaría de Educación del municipio de Florida Blanca ha dicho que ya se tomaron los correctivos del caso hasta tanto no se aclare esta situación. citamos al señor profesor para consultarle de manera informal su versión. Él sostiene que eso es completamente falso que en sus treinta y algo años de experiencia su hoja de vida nunca ha sido empañada por ninguna queja y erradicó también él pues un oficio de una de las niñas que firmó la denuncia donde se retracta y manifiesta la niña que fue coaccionada por sus compañeras y esa carta la firma la niña y la mamá. ¿Esta situación realmente continuó a ser oa? Bueno, eso es lo que decían en Florida Blanca pues si es culpable pues que le caiga la ley pero si no no le vayan a dañar la honra al profesor así porque una señora o una madre de familia le carga bronca al profesor. Asesorías educativas Felipe su hijo es como medio maluco como medio mula para las matemáticas para la química para la física o le queda difícil aprender entonces para no decirle medio mula o es de un poco lento para comprender o no le pone atención a las clases o es distraído pues llévelo o hágalo buscar las asesorías de un profesional de un experto Felipe asesoría educativa Felipe usted las encuentra en el Facebook yo mientras tanto les doy el teléfono con WhatsApp para que le escriban y los citen para que les explique las matemáticas la química la física especialmente a los niños 318-283-0436 asesorías educativas Felipe le asesora en matemáticas así como asesora a Bart Simpson y que estudie matemáticas con asesorías educativas Felipe vea usted por eso es importante que usted requiera a los profesionales 318-283-0436 seguimos en impacto defensor de la familia del transporte vea a continuación como en el sur de Bolívar el ejército le cayó a 11 minas donde tenían maquinaria y estaban envenenando estaban destruyendo estaban hiriendo la naturaleza que bonito cuando uno va en un avión o en un helicóptero y uno ve todo el verde una alfombra pero de pronto ve unos parches y esos parches son de los malditos de las ¿cómo es que se llama? de estas empresas criminales como los del Grandi Golfo y los surabeños y los susugas que siguen con la minería queriendo financiar su aparato criminal pero el ejército les cayó bien comandante de la quinta brigada tras varios meses de seguimiento las autoridades lograron desmantelar las finanzas del ELN y el Clan Golfo en el sur de Bolívar y nordeste antioqueño allí fueron intervenidas 11 minas de oro las cuales según el ejército se financiaban estas estructuras armadas ilegales los allanamientos se hicieron en los municipios de Remedios y San Pablo en donde se localizaban estos yacimientos auríferos según la fiscalía por esta situación se logra afectar las finanzas de estos grupos armados ilegales por valor superior a 1200 millones de pesos las autoridades aseguran que estos departamentos se encuentran amenazados por esta actividad ilícita que ha hecho desaparecer lentamente algunas quebradas que suministran agua potable a poblaciones cercanas afectando la salud de las comunidades vecinas por el empleo de mercurio y cianuro elementos utilizados para la explotación de oro durante las diligencias de registro y allanamiento fueron intervenidas 11 minas destruidas de manera controlada incautadas tres máquinas excavadoras 16 dragas cuatro personas que estaban bajo el cuidado de las minas fueron capturadas estos detenidos son investigados por el delito de explotación y lista de yacimientos mineros ejército hay que felicitar al ejército por esta importante labor que hace contra la minería criminal que además envenena las aguas de los campesinos y acaba la tierra ellos mientras están ahí bien bonito pero después dejan eso y es un moridero terrible con todo contaminado la perfumería de químicos y sabores mire usted si va para una entrevista de trabajo o va a una cita de negocios o va a una cita romántica cuidado usted se va a ir oriendo ha muerto como si acabara de salir del cementerio porque fue a una perfumería diferente donde le prepararon un perfume que no huele ni a pachulín entonces vaya a la perfumería vaya donde los expertos antes de ir a la cita diga mire a mi me encanta este perfume la versión famosa y allá se la entregan en la perfumería de químicos y sabores calle 33 26 94 junto al semáforo o llame a ese teléfono 632 3513 para que se la lleven a domicilio mire este taxista haciendo piratería en la carrera 33 lo pilló un ciudadano y lo grabó haciendo colectivo este taxista y después se quejan algunos taxistas de que los piratas de que los mototaxis pero ellos hacen lo mismo entonces que joden si la licencia de tránsito para un taxi dice que es servicio individual de pasajeros no dice colectivo yo no le estoy diciendo mentiras ahí se los mostré seguimos en impacto carbonileña tiene unas hamburguesas wow espectaculares ¿cuáles? la hamburguesa sencilla bueno que vale 10 mil pesos la hamburguesa especial vale 12 mil la super especial vale 14 mil la mixta que lleva un pedazo de pechuga de filote 15 mil pesos la mixta de ¿cómo es? de desmechado lleva carne 15 mil pesos la colombiana 15 mil pesos la hamburguesa de la casa 16 mil y la hamburguesa santandereana 16 mil y ¿cuál es la que a mí me gusta y la que yo como? la de la casa extrema porque es que es una hamburguesa tan grande que alcanza hasta para 3, 4 personas deliciosa y la hamburguesa ranchera todas en carbonileña 6, 95, 99, 32 o en el parque Turbay y diagonal a la iglesia de la consolata del Mutis seguimos en el barrio Albania habían construido una caseta para guardar la basura y que el carro de la basura llegara nomás a recoger la basura ahí en la caseta ah pero un señor un vecino se apropió de la caseta un vecino de la caseta y dijo no esto es mía la encerró no se la ha querido volver al barrio entonces ¿qué hace la gente? tira la basura en las esquinas tira la basura en la quebrada y la contaminación tan berraca que hay los malos dolores el presidente de la junta de acción comunal del barrio Albania denuncia la contaminación que se vive en el sector debido a la falta de un lugar apropiado para el depósito de basuras es el tema de salud y el tema del medio ambiente porque debido a la contaminación que crea las basuras que como estamos presenciando se están depositando sobre una peatonal la comunidad dice que el sitio que fue construido para el depósito de desechos fue invadido por otro habitante del sector quien argumenta que debido a los malos olores se quejó ante la secretaría de salud y esta posteriormente selló el lugar yo una vez les propuse a ellos le dije mire ese cuarto me está afeitando a mi le dije porque no hacemos me dejan hacer un cuarto afuera yo lo costeo entregándolo como está este que no cumple los requisitos a mi la infraestructura me mandó la carta empezando tiene que tener en chape puertas ventanas punto de luz punto de agua y el mantenimiento necesariamente quien le va a hacer mantenimiento a eso nadie esta situación preocupa a los habitantes ya que los desechos de la comunidad de Albania parte baja y miraflores están siendo arrojados en las calles y en la quebrada la flora asimismo expresan que hasta el momento no se ha emitido una solución por parte de la administración pública nos afecta porque hay niños y ese olor es dañosísimo para los niños produce grito bueno es cierto hay mucha contaminación y lo triste es que los padres de familia y responsables mandan a los niños a botar la basura pero los policías están en la obligación y los vecinos de hacerle seguimiento y en que casa se metió ese niño tomar el video tomarle la fotografía y mandarlo para que le hagan el comparendo ambiental y también el comparendo por violación al código de policía seguimos mire esta noticia a mí me encantan mucho los animalitos y me duele que a los animalitos les pasen cosas o que los humanos le hagan daño a los animalitos esta vez fue en la naturaleza un aguacero tan tremendo como el del martes el del miércoles que cayó pues tumbó un árbol donde dormían las garzas en la vereda ¿cómo se llama la vereda? la vereda en el anillo vía la vereda La Tachuela en el anillo vía de Girón se cayó el árbol y como las garcitas estaban dormidas y eran de noche y ellas de noche no ven entonces al caer algunas quedaron heridas en el piso otras murieron y fueron recogidas las vivas las que quedaron medio mal también por la policía ambiental esta vez las inclementes lluvias que cayeron en el área metropolitana dejaron danificadas a 15 garzas que se alojaban en los árboles las aves no alcanzaron a soportar los vientos que las arrojaron de las ramas y las dejaron tendidas en el piso a la espera de un triste final había un árbol de donde nían las garzas por un fuerte vendaval que se presentó en las de la noche el árbol se vino al piso donde quedaron aproximadamente unas 15 aves de garzas lesionadas afortunadamente agentes del grupo ecológico de la policía que fueron informados sobre la situación llegaron hasta la vereda La Tachuela sobre el anillo vial en Girón y las rescataron fueron rescatadas 15 y aproximadamente quedaron otras 15 que estaban muertas del vendaval en las horas de la noche las aves fueron llevadas hasta un centro para el cuidado de animales para iniciar allí su recuperación y devolverlas a su hábitat natural para que puedan continuar su viaje hacia su siguiente destino mire una persona se encontró 5 millones de pesos que se le cayeron a un señor y ya vio que se le cayó el paquete al señor perdón vio que había un paquete y lo recogió y lo guardó lo fue a guardar en una bodega porque ella no sabía a quién entregársela que tanque sea un vivo no fue mío y no ella lo guardó y esperó a que apareciera el dueño la policía a través de las cámaras de seguridad miró donde se le cayó quien lo recogió y donde lo guardó la señora pues una señora vendedora ambulante dijo mire yo estoy jodida con esa plata yo le he hecho maravillas para solucionar los problemas que tengo en parte con mi familia pero que bueno que esa persona tiene a Dios en su corazón la honestidad es lo mejor usted que cree que esa señora Dios no la va a bendecir pues muchísimo y si no le va a dar plata le va a dar mucha salud para que no gaste plata le va a dar oportunidades de trabajo y buenas ventas para que tenga buena plata le va a dar bienestar y unos hijos sanos siempre unos hijos obedientes para que siempre le vaya bien y sea feliz a esta señora ¿por qué? porque mostró su honestidad y devolvió la plata durante varias horas un comerciante vivió la más fuerte preocupación de su vida el dinero que había retirado de su cuenta estuvo perdido luego que se cayera de su cintura la bolsa en la que lo guardaba no pues imagine usted un dinero que me habían acabado de prestar y ahora se perdía y no triste la cuestión la situación se presentó en una entidad bancaria del centro de Bucaramanga el comerciante no se percató cuando se le salieron los 5 millones de pesos que estaban envueltos en una bolsa plástica queda registrado en las cámaras de la policía nacional el momento en el cual a un ciudadano se le cae un paquete que contenía la suma de 5 millones de pesos asimismo el momento en el cual una ciudadana recoge el paquete por medio de las cámaras de video la policía pudo detectar el momento en el que el paquete era recogido por la vendedora una vez localizada manifestó que estaba a la espera que alguien preguntara para devolver la bolsa con su contenido yo me siento bien para aquí ya me siento bien tranquila anoche ni hasta pude dormir por esa plata este acto de honestidad fue elogiado por la policía que le reconoció públicamente su actitud ella afirmó que a pesar de tener dificultades económicas ante todo están sus enseñanzas sobre la buena moral y las costumbres que aprendió en su casa que bendición de Dios imagínese esa señora como le irá de bien en la vida que buen ejemplo a seguir para muchos y para los niños y las otras personas que siempre están buscando cómo quitarle la plata a los demás a cuchillo o atracado y esta señora ni siquiera necesitó un cuchillo ni un atrac ni un algo malo para quitarle la plata a otra persona sino que no se la quitó se la entregó que bendición que bonito saludos moteros para Marley Sinin y también para Samuel Vanegas y a todos los guardias de seguridad de Biferalco que están en la sintonía muchas gracias a todos los guardias de todas las empresas a mi amigo Alberto Hernández Satélite también al Gato Félix a Denuncia Ciudadana Bucaramanga Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Bucaramanga que también nos está viendo en este momento muchas gracias también saludo motero muy bendito Dios rapidito porque necesitamos irnos a los televidentes que siguen con nosotros en sintonía muchas gracias en todos los barrios Salinas Sanguino Diego Cartagena también saludamos a Pau García a Pablo García a mi amigo Pablo Vargas Mejía en Enconucos ahí en la zapatería a Rodolfo Prada Verano a Marina Navas Gómez a Cristian Roa y Edgar Eduardo Sierra Celas a mi amigo el gran locutor Edgar Serrano Gómez la mejor voz de Santander que está en la sintonía en este momento veamos cómo en Santander el trámite del pasaporte va a tener una muy buena oportunidad las personas que trabajan de lunes a viernes y no pueden ir en otro horario sino los sábados a sacar el pasaporte porque va a haber jornada continua todos los sábados desde las 7 y 30 hasta las 3 de la tarde mire que dice la doctora Raquel la doctora Raquel la directora de pasaportes en aras de brindar una mejor atención a los santanderianos y de facilitar tanto el trámite como la recepción de los pasaportes desde la dirección de la oficina encargada en Bucaramanga se anunció la extensión del horario de atención durante los tres primeros sábados del mes de marzo el día 4 25 de marzo y primero de abril vamos a laborar el día sábado entonces yo invito a todos los usuarios que hicieron su trámite de pasaporte que pronto porque en sus empresas no les den permiso entre semana estos días vamos a laborar en entrega de pasaportes la jornada va a estar desde 7 y media de la mañana hasta 3 de la tarde jornada continua de igual manera desde la dirección de la oficina de pasaportes de Santander se explicaron los pasos a seguir para el respectivo trámite de este documento en los pasaportes se pide la cita por internet como se lo puede ver es personalizado viene la gente de acá en 10 minutos se demora el trámite y a los dos días o máximo al otro día ya tiene su pasaporte en la mano es de resaltar que a la fecha reposan en esta oficina alrededor de 500 pasaportes que aún no han sido reclamados bueno pues aprovechemos esa oportunidad Nicol aproveche saca el pasaporte porque uno no sabe cuando se le presente una oportunidad en cualquier momento saludos para mi amigo Alivio Mantilla que me acaba de enviar un video grave donde un vehículo atropelló a un policía uff no tenás también saludos para Yanil Rodríguez en la ciudad de Cúcuta que nos está sintonizando a esta hora muchas gracias en el barrio Torcoroma gracias también saludo motero para Jorge Enrique Sánchez que va a estar en la marcha el próximo lunes dice San Andresito Centro presente que bien que todos los comerciantes unidos no piensen como uno solo sino como en todo porque la remetida que se viene otra vez contra el centro Bucaramanga es tremenda y si los de San Andresito Centro pelean solos o los del centro Bucaramanga pelean solos los de Cabecera pelean solos y los de las discotecas y el establecimiento nocturno pelean solos pues los vence el alcalde pero si todos mostramos unidos seguro que el alcalde ya va a dejar tanta necesidad y no va a dejar que Manolo Ocelo se la siga montando bien bien felicitaciones Gerardo Murillo periodista también de Radio Melodía está en la sintonía en este momento veamos cuál es la nota que estoy más perdido que la linterna del INVER ah cómo es que el general Juan Libreros comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga recibió la denuncia de que un trabajador en el sur de Bolívar en Santa Rosa en una finca de Santa Rosa se llevó una niña de 10 años la llevó para diferentes pueblos y ahora dice que la tienen en Yondó según las cámaras de seguridad está verificando dónde para capturar este rata sinvergüenza bueno se tiene conocimiento del rapto de una menor en zona rural del municipio de San Pablo sur de Bolívar supuestamente por un trabajador de una finca quien se lleva a esta niña la información que se tiene por parte de algunos informantes es que la lleva hasta Cantagallo posteriormente a Barranca Bermeja y de allí al municipio de Yondó en este momento personal del GAULA la policía nacional en cabeza del comandante del departamento de policía Magdalena Medio está al frente de la investigación presuntamente es una niña de 10 años de acuerdo a la información inicial que tenemos y lo que se tiene es que fue un trabajador de una finca que la raptó de allí de este sitio si los padres se percatan de la desaparición de la niña inmediatamente ponen en conocimiento de las autoridades esta situación ¿hay operaciones de la policía nacional? sí, precisamente el GAULA de la policía nacional está al frente de esta situación está verificando cámaras de seguridad en los municipios de Barranca Bermeja y asimismo verificaciones en Yondó y Cantagallo sí, lógicamente es un hecho grave delicado toda vez que implica menores de edad de tal forma que la invitación a todas las comunidades que si tienen conocimiento de este caso nos avisen oportunamente a la policía nacional al grupo GAULA específicamente bueno, bien por en general Juan Librero señoras y señores Juan David Rojas el director de deportes de TBC también en el control máster de emisión con Nicole Chacón y la dirección de José Velázquez Pereira les deseamos saludo motero y una feliz noche bendiciones aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira